Continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a seguir con la siguiente noticia, o siguiente tuit. Dice, un disco duro y dos pendrive de Ábalos amenazan al gobierno. Lo que hay es muy gordo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? María, estamos, yo creo, en un momento clave de la investigación. Sobre todo cuando en su momento hablábamos de ese pendrive, que ya lo anunciamos nosotros aquí en este programa en exclusiva hace ya más de un mes. El pendrive que con lo roba Ábalos y que luego lo incauta la UCO y que iba a ser determinante. Pero ahora ya se está hablando a las claras de que ese pendrive tiene pruebas claves, sobre todo por el caso Desi Rodríguez y el caso Ayriluropa. Cuéntanos. Pues sí, mira, hemos estado hablando hace escasos minutos con fuentes cercanas a la investigación y nos dicen de primera mano que este material sensible, ¿no? Estos pendrive, esta información, incautada por la UCO de la Guardia Civil hace unos meses ya, en febrero de este año a Coldo, cuando se produjo el registro de sus viviendas, en este caso en Benidorm, pues está siendo analizado por los investigadores y fuentes cercanas nos dicen que esto es la punta del iceberg. O sea, que queda miles y miles de correos electrónicos de material por analizar. Es decir, esto es una carrera de fondo. Los ciudadanos que están pensando que esto es el S4 correos electrónicos y ya está, no, no, no. Tenemos muchos meses por delante para exclusivas. De hecho, nos comentan que, por ejemplo, la relación cercana o personalísima entre el exministro Ábalos y Jessy, que está siendo ya investigada, viene, aparece, al parecer, en unos correos electrónicos desde el 2018. Es decir, esto no son relaciones casuales o aleatorias. Entonces, todo este tipo de relaciones que vayan caminando cuando llega la pandemia, pues digamos que se intensifican más por el tema de hacer negocios, como ya sabemos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, efectivamente, aparte de esta información que queda por analizar y que además parece ser que va a haber más informes de algo de la Guardia Civil que van a ver la luz antes de que finalice este año, todo lo que tiene que ver con, no solamente con el circuito de Ábalos, sino con Víctor Dallama y con este tipo de negocios que estamos viendo, tiene que haber mucho más recorrido todavía. Más cosas. Efectivamente, estos pendrides, estos escoduros, ¿no? La información concreta de estos dispositivos electrónicos, Ábalos está tratando de recuperarlos y nos consta que algún escrito que otro ha pedido ya ante la Unión Nacional les sean devueltos. Evidentemente, no creo que le vaya a ser devuelto ningún tipo de material, porque incluso parece ser que información privada y laboral está mezclada, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ser un camparazo muy importante, lo que los investigadores y las fuentes cercanas a la investigación nos van comentando, que puedan salir a la luz sorpresas, pero claro, todavía queda muchísimo para analizar, Jesús Ángel, o sea, esta noche te puedo decir que estamos en la punta del iceberg literalmente todavía. Hablan directamente de que en ese pendrive hay conversaciones que comprometen al señor Sánchez, conversaciones que darían muchísima luz al caso del sí y al caso Air Europa. De todas formas, lo del caso Air Europa, yo creo que la prueba definitiva es cuando Aldama ha pedido a Air Europa su comisión de 4,5 millones por el rescate. O sea, más claro ya el agua, o sea, si él se ha llevado esa comisión por el rescate y en todas las grabaciones habla de que él influyó en el gobierno de España, la palabra tráfico de influencias hay que ponerlas con mayúsculas, ¿no? Y que además hay algo claro, aparte de este material de Calamás esta noche incautado y bajo análisis, bajo lupa, realmente el Ministerio Fiscal que lleva el caso un colegio de la Audiencia Nacional en ese escrito motivado hacia el Tribunal Supremo lo ha dejado clarísimo. Y es la relación de Aldama con miembros del gobierno venezolano y con la propia Delsi y ya desde el 2018, por cierto, también, mientras Avalos ya tenía presunta vinculación según este material incautado con Jessi, eso del 2018, también del 2018-19 ya venía caminando como Aldama, pues va, digamos, estamos entrelazando esa información de Venezuela con sus contactos para que la visita de Delsi se produzca como se produjo realmente en enero del 2020. Y fíjate que más adelante, si me lo permites, estoy trabajando una reconstrucción de ese vuelo, lo que pasó esa noche, qué pasó con los centros operativos de control, qué pasó con los controladores aéreos. Os voy a contar cosas muy interesantes dentro de poco tiempo, estamos haciendo una reconstrucción de qué pudo pasar en aquel vuelo y cómo pudo entrar en España realmente, pero información puramente técnica, pues vas a quedar alucinados. Entonces, el Ministerio Fiscal ha dejado, como estás muy bien diciendo, esa motivación de que Aldama ha tenido una intención muy específica para que Delsi venía a España por esa deuda que el gobierno venezolano había contraído con globalidad de 200 millones de euros, nada más y nada menos. Además, Aldama era consejero, efectivamente, de Europa, de Globalia. Entonces, hay, al parecer, una serie de comunicaciones también donde Aldama está nervioso, trata de tranquilizarlo desde el entorno de Ávalos, incluso Ávalos podría haber llegado presuntamente a haber tenido comunicación directa con Aldama sobre este tema y ahí es donde va a girar todo en torno al llamado jefe, como le llamaban a Ávalos, y al número uno, como le llaman a Sánchez. Entonces, ahí está saliendo ya, está empezando ya a sonar con mucha fuerza de que Delsi Rodríguez podría ser la banquera de esta trama, que la utilizaban como la banquera. Bueno, es que la pregunta del millón es que había en las maletas, se ha especulado con dinero, con documentos, con oro, en fin, esto es el presuntamente, ¿no? Yo siempre me quedaría con ganas de saber por qué la Guardia Civil no encautó las maletas en aquel momento. Por ejemplo, buena pregunta, alguien puede decir, bueno, no tenía competencia, estaba en un territorio internacional, bueno, pero es que la competencia fiscal y fronteras estaba clara en ese aeropuerto. Entonces, que pueda ser una banquera, que pueda ser el brazo derecho de Maduro, que pueda haber un intercambio de tú me debes, yo te debo, pero es que fíjate que estamos hablando de 200 millones de euros con una empresa aérea como esta, ¿eh? Y que además también esta empresa aérea había facilitado transporte material sanitario, es decir, la larga mano, ¿no? La sombra, perdón, alargada de esta historia, yo creo que conocemos detalles todavía, Jesús Ángel, muy puntuales, pero yo creo que la trama y cómo se ponen todos de acuerdo, yo creo que va mucho más allá y que efectivamente eso está en material sensible que todavía no ha visto a la luz, que está siendo analizado, vaya. Pues María, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo al Rojo, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Igualmente, te doy una última hora, esta mañana en Radio 21. Pues mira, no es una exclusiva ya, pero bueno, os doy una aproximación de lo que puede venir para Pedro Sánchez, esta mañana los micrófonos de Radio 21, una radio en Gran Canaria, entrevistado al alcalde, Samartolomé Tirájana, que es como la Marbella de las Islas Canarias, un ayuntamiento muy importante como Marbella, ¿no? Así lo llaman, ¿eh? Los canarios. Y él está gobernando, tiene un partido en la coalición, la UBE de Samartolomé Tirájana, con el Partido Popular. Y nos ha dicho esta mañana, atención, adelanto elecciones generales próximo enero de 2025. Lo ha dicho un alcalde. Ahí lo dejo. Pues ahí tenemos, amigos. Adelanto electoral próximo enero de 2025. Un fuerte abrazo, María. Gracias, amigos. Buenas noches. Buenas noches.